Tú, que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. No te quiero volverte a ver. Me estás oyendo inútil. Ya estás. Ya estás. Ya estás. Ya estás. Ya estás. Ya estás. Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya.